Stéphane Dominicali, el ex jefe de equipo de Ferrari, que está convencido de que el resultado que estamos viendo en este arranque de 2023 va a ser muy diferente a la situación que vamos a tener al término de la temporada. Porque muchas voces, incluida la del jefe de equipo de Ferrari ahora mismo, Fred Baser, están acusando que la FIA y la Fórmula 1 sancionaron de forma muy leve el exceso del techo presupuestario Red Bull. El techo presupuestario se encadastaron el 21, no solo para esta temporada, sino para hacer el coche el 22, que es con el que están arrasando, no solo el año pasado con el 80% de las victorias, sino ahora también, que están dominando la temporada 2023 a su gusto. Entonces, Stéphane Dominicali cree que todavía no hemos visto el efecto de la sanción, que la reducción de las horas de desarrollo lo vamos a ver en la parte final de la temporada, y dice literalmente, vamos a tener buenas sorpresas al final del año. Esa es la opinión del capo actual de la Fórmula 1, que lo que está ocurriendo ahora mismo con el dominio de Red Bull no necesariamente se va a mantener, y vamos a ver si puede afectar incluso al deber del Mundial o si alguien puede dar algún sustillo a Max Verstappen. Vamos a tener las declaraciones completas, si os parece, de Stéphane Dominicali, que publica racefans.net. Dice Dominicali, si un equipo es más rápido que los demás, felicidades, hicieron un mejor trabajo. Si miras al resto, todo el grupo está muy, muy cerca. Estoy muy seguro que con el límite presupuestario, esta situación evolucionará de la mejor manera para una mejor competencia. Para los aficionados ávidos, si ven un coche dominante, se crea menor nivel de interés. Para el nuevo mercado, para los nuevos aficionados, esto no es realmente muy importante. Para nosotros es importante porque queremos que haya una gran competencia en el ecosistema. Pero si miro al mercado en el que estamos creciendo, ese factor no es tan relevante como se cree. Le tenemos que creer. Por ello, Dominicali señala que pueden haber sorpresas durante la temporada. Y recuerda que no se ha visto el efecto de la sanción a la que tuvo que hacer frente Red Bull por incumplir el techo presupuestario del 21. Y dice Dominicali, en las tres primeras carreras, Red Bull fue muy competitivo. Y espero que los demás se pongan al día. Tenemos que esperar y ver el efecto de la sanción que tuvieron el año pasado con la reducción de horas del túnel del viento. El campeonato es muy largo y creo que vamos a tener buenas sorpresas al final. A ver, definitivamente Red Bull no va a ganar todas las carreras del año porque eso nunca jamás lo ha hecho nadie. Y sería devastador. El año pasado no ganaron todas las carreras, por ejemplo. ¿Pero por qué no ganaron todas las carreras? Por ejemplo, ¿por qué Verstappen no puede alcanzar el récord de carreras consecutivas ganando a Sebastian Vettel? ¿Es porque los equipos dan caza a Red Bull? ¿O porque Red Bull llega un momento en el que no desarrolla el coche y Mercedes, por ejemplo, sí. Y por eso le puede acabar compitiendo de tú a tú. Porque Mercedes gana en Brasil, pero no gana en México o en Estados Unidos porque la cagan con la estrategia. La lían con la estrategia. Si no hubieran ganado tres carreras Mercedes el año pasado. La tenían en su mano, ¿no? Y Hamilton estaba liderando tanto México como Estados Unidos. Estaba muy a la par Mercedes. Y sin embargo, este año... Lejos, muy lejos. Entonces, ¿el resultado final de 2022 es porque el resto de equipos consiguen acercarse o porque Red Bull se deja ir? Porque, claro, no sería raro que este año volviera a pasar exactamente lo mismo y que de corte las mejoras Red Bull, el resto de equipos sigan mejorando el coche actual y que le quiten alguna carrera. Perfecto. Pero una cosa es quitar una carrera. La otra es que la sanción realmente afecte. ¿Cuándo veremos eso? Pues en 2024. No quedará esperar. Ahora mismo es lo que dice Stan Mendy en el chat. La sanción parece un chiste. Sí. El momento que se dio ya os lo dije. Y tuvimos aquella... Un día tuvimos, ¿acordáis? Un debate que duró como una hora y media con Jorge de si creíamos que la sanción era fuerte o no. Y de momento no parece que la sanción haya afectado en absolutamente nada. ¿Afectar al resto de 2023? Veremos. Veremos. Pero tiene que ser más que una sorpresa. ¡Ay, qué buena sorpresa hemos tenido! Hay una carrera aislada en la que Alonso, Hamilton, Sainz, Leclerc... Me da igual. Cualquiera les quita una victoria. No, eso no es. Eso no es. Para que haya una sorpresa es que empieza a tener que sufrir Red Bull por el campeonato. Si no... En 2021 te gastas más dinero del que debes y construyes una base en 2022 que te da para ganar ese mundial y el siguiente. Entonces, claro, ¿qué sanción es esa? Porque la sanción era perder horas de desarrollo para 2023. Pero si ya vas a ganar el mundial con el coche que hiciste el año pasado, gasta las horas del 23, aunque tengas menos, las gastas en el 24. Entonces, en el 24, si sigues ganando, ¿qué sanción? ¿Sabes? Veremos, veremos. Ya veremos qué ocurre al final de 2023 y al final de 2024. También podríamos interpretar este mensaje de Stefano Domenicali como una llamada a la desesperada de la Fórmula 1. Decir, no os vayáis, que ya veréis, va a haber lío. Total, como mentir es gratis. No digo que esté mintiendo, ¿eh? Pero como mentir es gratis, es fácil engañar en Fórmula 1, ¿no? O tirar esperanzas falsas, ¿no? Y mucha gente vive de ello. Entonces, no sé qué os parece a vosotros. Si realmente creéis que Verstappen y Red Bull van a sufrir por este mundial. O si simplemente al final de la temporada, por el devenir habitual de lo que es un mundial de Fórmula 1, van a perder alguna carrera, sin más.